Pero una muchacha que dijo que ella ofrecía cosas sexuales, si le mostraban un boletín donde ganara a Gonzalo, o sea, parece que era una leonelista. De manera oficial. Sí, porque en realidad la Junta todavía no ha emitido, no ha emitido todavía un boletín oficial que dé ganador a ninguno y a ninguno. No le dé más esperanza, ¿sabes? Entonces, parece ser que en ese boletín hubo personas que se lo mostraron a ella, mirále ahí, ella es la muchacha, que se puso a estar ofreciendo esas cosas de manera inoportuna en redes sociales. Ustedes saben que a los tigres no les escapa una. No, mira, entran allá mismo, a la Junta Central, y buscan ese resultado. Y le mandaron, mírenlo ahí, le mandaron la primera mesa donde está ganando Gonzalo. Entonces, ¿ella qué ahora? Se puso de fresca. ¿Y ella qué entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Ella prometió tal cosa? No, mucha gente está... Mira, mira, mandándole. Están pidiendo. Mandándole, claro, el resultado. Están pidiendo, tú sabes, están pidiendo... Ella ofreció gente que se apuesta de una caja de qué sé yo, de una comida, de una cena, de comprar algo allí, pero caramba, de tal cosa, ¿no? Tiene que darlo, tiene que darlo eso. Entonces, bueno, la muchacha, ahí miren la gente que le han mandado, le han mandado muchos resultados. Ella es que se da la Junta, para ahí entrar. Ahorita entran a todas y... Ay, un saludo. Bueno, yo creo que a veces uno tiene que saber bien lo que uno va a decir en redes sociales. Muy delicado. Porque si uno en redes sociales salta con algunas cosas así, de manera... ¿Cómo se dice? Mira, y le mandan todos los resultados. Pero míralo ahí, le han mandado, le han mandado... La gente le dice, estoy cumpliendo, cumple tú ahora, pero así no. Bueno, esto salió en el periódico El Nuevo Diario, donde salió la información. Muchas personas están exigiendo ya su cobro. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted va a decir en redes sociales. Las redes sociales, o sea, son peligrosas. Las redes sociales, usted dice eso, miren... No, y si ella se pone de manera pública a promover eso, el que quiera su cobro que tenga cuenta también. Sí. Si ella pagara, es flaco. Bueno, es lamentable. Las personas pueden comentarnos a través del WhatsApp. Bueno, René, ¿qué tú tienes para nosotros? De su punto de vista, usted acerca de esa noticia que Génesis acaba de presentar. Bueno, de su punto de vista. ¿Señores? ¿Quiere que pagarle ella a la gente? Yo creo que no, pero ojalá que hay que respetarnos un poquito más. No, no, porque hay muchos boletines. Sí. Si ella se pone a estar pagando con todos esos boletines. Ay, Dios mío. Y eso que ella ofrece. Y mira que yo no me fijé de eso. ¿Cómo así lo hubiese hecho? No voy a la Junta y a la Capital. ¿Y de dónde es ella, por cierto? Y saco todo eso, ¿eh? Mira, mira, si yo te apuesto a ti, que poco Franco Macorizano me dio en cuenta que ella estaba ofreciendo eso. Sí, ¿no? Porque es que van de una vez y van allá a la Junta Central y los sacan de donde estén. No gustan los datos. Y van y se lo llevan a su casa. Comienza, toma. Mira, no dejan pasar una. Mira, muchachos. 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 Mira, muchoachos. Mira, muchoachos. Mira, muchoachos. Mira, muchoachos. Gracias.